Bueno, vamos a hablar de vaso. La historia ha cambiado muchísimo. En otros años, el vaso se extilpaba directamente sin mayor miramiento. Entonces teníamos muchos pacientes a los que le habíamos hecho de prefectomía. Hoy el tratamiento ha cambiado y se realiza más el tratamiento conservador de acuerdo a los parámetros hemodinámicos y además en los hospitales donde se atiende el trauma, hay servicio de tomografía, hemodinamia y también nos permite esto hacer la embolización si hubiere una hemorragia de algún vaso. Pero no cabe duda, el hipocondrio izquierdo es el lugar donde muchas heridas de arma de fuego penetran y así el vaso que se encuentra en la zona tóraco-dominal de Gregoire, igual que el hígado, por fuera es el tórax, por dentro en realidad está debajo de la cúpula diafragmática. Por eso se denomina zona tóraco-abdominal. Tórax parece por fuera, sin embargo estamos en el abdomen. Aquí el vaso y el hígado ocuparía este sector. Órgano impar ubicado por debajo de la parrilla costal a la izquierda de la línea media. Ese es el vaso. Tiene amplia movilidad respiratoria. Los traumatismos del cuadrante superior izquierdo, en los arcos costales entre el cuarto y el décimo, repercuten en el vaso. Imaginen ustedes a alguien que está peleando con una persona diestra, la trompada de la mano derecha, ¿a dónde va a parar? A ese lugar, al hipocondrio izquierdo, y allí entonces puede lesionarse el vaso. Por lo tanto, el compromiso es importante. Traumatismo directo entonces, o lesiones por irma blanca, lesiones por irma de fuego. Accidentes, traumatismos, golpes y trauma por desaceleración. Por ejemplo, en los accidentes de tránsito. Del punto de vista clínico, bueno, lo más importante, el estado hemodinámico. Recuerden que cuando era lesión de viscera hueca, lo que hablábamos era el peritonismo. En este caso es, el paciente está hipotenso, está micárdico, quizás con pulso apenas perceptible. Entonces, ahí es donde se dividen las aguas. De acuerdo al estado hemodinámico, eso no es la indicación de cirugía o tratamiento conservador. En cuanto al diagnóstico, el estado hemodinámico, como dijimos, nos indica qué métodos de diagnóstico usamos. Es decir, si el paciente está muy mal y ha perdido mucha sangre. Y bueno, con una eco enseguida tenemos el volumen de sangre, quizás, y de allí podemos decidir. Y lo que hay que cortar es el periodo de la lesión y la resolución. Sea esta resolución quirúrgica o una simplemente embolización. Trauma abierto es mucho más evidente en la indicación de cirugía. Pocos son los estudios, pero la lesión de vaso puede ir acompañada de lesión de colon, de lesión de estómago, de lesiones combinadas. Una herida de arma de fuego, por ejemplo, o de lesión acto de esos elementos. Y provocar, además del estado hemodinámico alterado, la reacción peritoneal. Por supuesto, la ecografía sigue siendo uno de los métodos más importantes para hacer en estos pacientes. La taquilicoidal trifásica, paciente estable. Angiografía solo si se piensa en la embolización. Tratamiento, entonces conservador, inicialmente de acuerdo a la hemodinamia. Si están estables, entonces hemodinámicamente. Control en UTI, tiene que haber servicio de tomografía a las 24 horas y cirujano a las 24 horas. Además de hemodinamia a las 24 horas. Miren, aquí tenemos la aceleración de vaso. Ahí. Y aquí está la otra. Por supuesto, esto es una clase de pregrado. Los distintos servicios tienen su experiencia y sus magníficas conferencias respecto al tema. Entonces, tratamiento no operatorio. Criterios clínicos. Es lo que vemos con el paciente. Y además los criterios institucionales. Porque las instituciones no todas tienen los mismos elementos. Paciente estable, generalmente es traumatismo cerrado. Y a ver la evolución, sobre todo si está estable. Entonces, en síntesis, esto es lo que se puede decir hoy, de vaso esplénico para pregrado. Después ustedes lo irán a esto enriqueciendo con las experiencias y con las investigaciones. Recuerden que el primer trabajo que uno tiene cuando se recibe son las guardias o la ambulancia. Por lo tanto, por eso lo sintético de la presentación. Gracias.